Podría llevarte en patera hasta el fin del mundo Podría pintar de colores el cielo por ti Podría ser tu último yate antes de hundirme Podría bajarte la luna si te gusta el gris Podría llevarte volando donde me pidieras Podría gritar tu nombre por todo Madrid Podría dormir en tu boca si tú me dejaras Podría hacer tantas cosas que me quiero morir No, querer no es poder Eso lo tengo claro Perdimos el norte y yo sigo buscando la miel de tus labios Por todas las esquinas en las que te comía Y me he tropezado con todos los besos que no me has dado Podría tocarte hasta que se cayeran mis dedos Podría coser los pedazos de este mes de abril Podría mover montañas si tú me ayudaras No sé qué cojones me pasa, ya no sé vivir No, querer no es poder No, querer no es poder Eso lo tengo claro Perdimos el norte y yo sigo buscando la miel de tus labios Por todas las esquinas en las que te comía Y me he tropezado con todos los besos que no me has dado Podría dar cortazo y empezar de cero Podría olvidarte si hago el esfuerzo Podría no hacer caso a mi corazón Podría empezar a quitarte las arañas Podría no soñarte toda la semana Podría no volver a pincharme con tu aguijón Podría no volver a pincharme con tu aguijón No, querer no es poder Eso lo tengo claro Perdimos el norte y yo sigo buscando la miel de tus labios Por todas las esquinas en las que te comía Y me he tropezado con todos los besos que no me has dado ¡Que no me has dado!